No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la oré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dese y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted A diferencia de amor El último acerca de ti Uhhhh 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 Ohhhh Uhhhh 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 Gracias por ver el video